...hombre que lo agarraron corriendo y bueno, que es más rápido que Usain Bolt y tenemos una nueva medalla, la Argentina sacó una nueva medalla, ya vamos sumando el medallero, eso lo vamos a ir ampliando en un ratito nada más, vamos a estar con toda la información de los Juegos Olímpicos, vamos a hablar por supuesto de lo que está sucediendo con Arancuren ahora en Diputados y también toda la información del espectáculo. Bueno, todos los temas los vas a tener aquí en vivo diario hoy hasta las 17.30. Empezamos con lo que está sucediendo en la Cámara de Diputados, estamos con Gabriel Calisto para ver qué es lo que está pasando con Arancuren. Gabriel, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, el Ministro de Energía, Juan José Arancuren, arrancó cerca de las 3 menos cuarto la exposición que se transformó rápidamente en una interpelación por parte de la oposición, él habló, como era esperable, de la herencia recibida, de los problemas que dejó el kirchnerismo, de la falta de energía, de los desfalcos, de las irregularidades, de las denuncias que hay contra el kirchnerismo, dijo que se hizo el ajuste tarifario lo más gradual posible, y dejó un dato preocupante, dijo que hay 2,5 millones de hogares que pidieron la tarifa social, a las cuales el gobierno todavía no les dio ninguna respuesta y todavía ni siquiera comenzó el análisis. Esto si hacemos un promedio, digo, así rápidamente, de 3 personas por cada uno de esos hogares, estamos hablando de 7,5 millones de personas, estás hablando de un 20% de la población que todavía no sabe si tiene tarifa social o no, a pesar que la pidió. Claro. Otro tema, decías, hablabas de la herencia recibida, y había una silla preparada para Julio De Vido. Sí, había una silla preparada y había fuerte artillería. Para los que nos gusta la política, hoy cuando empezó, bajamos las persianas y nos pusimos a ver la tele, porque claramente iba a haber un fuerte cruce entre Arancuren y Julio De Vido, que es presidente precisamente de la Comisión de Energía. De Vido finalmente pegó el faltazo, publicó una carta en las redes sociales, en su página de Facebook, la leyó el jefe del bloque del kirchnerismo, Héctor Recalde, diciendo que su presencia iba a derivar en una pelea personal ideológica entre él y Arancuren, como representante de este nuevo gobierno, con lo cual decidió no apersonarse en esta sesión interpelación al Ministro de Arancuren. Recalde, como decíamos, fue uno de los primeros en hablar, fue obviamente muy crítico con el Ministro de Arancuren, y le preguntó directamente si cuando hicieron esta prueba de ensayo y error, aprendiendo sobre la marcha, como dijo el Ministro la última vez que estuvo en el Congreso, si pensaban en el sufrimiento que le causaban a la gente. Había unos carteles, además, arriba de las mesas, preparados para las cámaras, en donde hablaban de esto de prueba y error, porque también hablaban de cuando se anunció el gabinete si el mejor equipo de los últimos 50 años, ¿no? Sí, bueno, Macri durante la campaña había dicho que iba a formar el mejor equipo de los últimos 50 años, una vez que presentó el gabinete dijo que era el mejor equipo de los últimos 50 años, una frase recurrente que el presidente todavía sostiene, a pesar de algunos errores que se han visto, pero claramente la oposición esto lo usa como punta de lanza para marcarle sus errores. Estaba hablando hasta hace instantes Graciela Camaño, jefa del bloque del Frente Renovador de Sergio Massa, también con críticas durísimas y con algunos datos técnicos también muy importantes, dijo el Ministro y el Gobierno habla de un ajuste gradual, pero, y remarcó, para Neuquén el aumento fue del 3.100%, para la Provincia de Buenos Aires del 560%, para la Provincia de Salta del 600%, y obviamente dijo que el Gobierno tenía que dar marcha atrás con esto que era un ajuste brutal. Y cuando hablábamos de esto, del mejor equipo de los últimos 50 años, decíamos que Macri lo sigue sosteniendo y que sigue respaldando, porque cuando comenzó a ser atacado Aranguren, Macri lo ha respaldado desde un primer momento y lo sigue haciendo. Sí, sí, lo sigue haciendo y todo indica que lo va a seguir haciendo, porque Macri está convencido de que la decisión que tomó Aranguren no solo es de Aranguren, sino que es de todo su gobierno. Macri respalda totalmente las decisiones que se tomaron en el tema de ajuste de tarifas, y por eso espera también un fallo favorable de la Corte, porque hay que decir que esta interpelación, si bien tiene un impacto político y tiene un impacto también en cómo lo va a ver la sociedad, y sobre todo ver qué explicaciones puede dar el Ministro, no tiene un gran impacto sobre el tema tarifario. Eso se va a definir posiblemente este jueves, cuando se vuelva a reunir la Corte Suprema de Justicia, y finalmente de un fallo de fondo sobre qué tan ajustados a derechos fueron estos aumentos. Claro, que en definitiva, eso va a ser lo que va a valer, digamos, esta semana, esto sería como una muestra. Sí, claramente es una muestra, es un gesto político de mucha relevancia, por cómo se dio, por la oposición uniéndose toda contra una medida del Gobierno Nacional, por la oposición haciendo una sesión con quórum propio, dejando a Cambiemos totalmente sin nada para decir en el asunto, con esta interpelación que el Gobierno termina concebiendo, como decir, bueno, no pueden frenarme el tarifazo, pero por lo menos les vamos a traer al Ministro aquí a que les dé las explicaciones a todas las preguntas que ustedes quieren hacerle, que obviamente están aprovechando todos los opositores para machacar sobre el tema del ajuste. Esto se espera que dure unas cuantas horas, se supone que hay más o menos 5 horas, porque hay muchísimos alabores previstos. Ok, bueno, si esto va para largo, así que bueno, en un ratito seguimos seguro con esto. Sí, sí, seguimos porque va a haber mucha artillería. Gracias, Javi. Bueno, y hablábamos, esto es lo que está sucediendo ahora en la Cámara de Diputados. Cambiamos de tema, hablamos ahora del deporte, hablamos de los Juegos Olímpicos, hay muchas novedades y los que dieron la sorpresa fueron los leones, porque siguen camino al oro, no había por ahí tantas expectativas con este equipo de hockey masculino, pero sin embargo, sigue...